La cadena CNN presentó una entrevista con el presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien destacó entre varios temas la recuperación de la economía. Aquí parte del diálogo. Mire, el balance es muy positivo. Sin duda hay un cambio radical en Ecuador. La economía se duplicó, hemos crecido, pese a la dificultad de los últimos meses, por encima del promedio latinoamericano. Hemos sacado dos millones de cuantos ganan la pobreza. Pasamos de ser los países más equitativos a los países, uno de los tres países más equitativos de la región, de acuerdo a la CEPAL. Tenemos un coeficiente de endodamiento cercano al promedio de América Latina, muy por debajo al de los países desarrollados, por debajo del promedio histórico del Ecuador. En los últimos meses, obviamente, con todas las dificultades económicas, hemos tenido que adquirir deudas a una tasa un poco mayor. Así es la lógica financiera. Pero una vez estabilizada la economía en crecimiento, como ya lo estamos viendo, el próximo gobierno no tendrá ningún problema en reestructurar la deuda más cara. Estamos dejando una economía en crecimiento, estabilizada, y con un coeficiente de deuda PIB perfectamente manejable.